Entra en este momento a telemundopr.com y vota en el Open Talent Show. Él es el número uno, José Calderón. Aquí está el número dos, Julián Rivera. Esta es la última oportunidad de entrar a telemundopr.com y votar. Él es el número tres, Ramón González. Open Talent Show. Oye, la organización Sin Fines de Lucro, Comedores Sociales de Puerto Rico, te invita a participar del evento Sábado de Restaurant, este sábado 12 de febrero. Esta organización ubicada en el pueblo de Caguas, trabaja arduamente para mitigar el hambre, realizando actividades como esta para recaudar fondos y comprar los materiales necesarios para repartir alimentos a los más necesitados. Habrá música en vivo y se estará vendiendo comida regular y comida vegana desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche en el Centro de Apoyo Mutuo en Caguas. Oye, para más detalles, puedes comunicarte al 787-329-7479. Así que sábado de restaurant, este sábado 12 de febrero, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Te esperamos allí, dale. Esto es Puerto Rico Gana. No te vayas, que venimos ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!